Estaba justamente de BioBioChile.cl, también está esta información con la que cerraban radiograma esta mañana, ¿no? El robo de 6.100 millones, sí, 6.100 millones de pesos, que es lo que le robaron justamente a Banco Estado. Se presentó una querella justamente en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Según el banco, las cuentas, los fondos y los datos de las personas, empresas o instituciones no están en absoluto afectadas por este ilícito. Se encuentran bajo total resguardo, pero nuevamente sale sobre la mesa, ¿no? Se pone sobre la mesa la ciberseguridad en nuestro país. Sí, vamos a hablar sobre este tema con quien es académico de la Universidad de Santiago, es especialista en telecomunicaciones y aplicaciones de la Facultad Tecnológica. Gustavo Alcántara, profesor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Llama muchísimo la atención, bueno, el monto, pero también que este es, a ver, era entre un trabajador, una empresa externa de tecnología que durante algún tiempo, ¿no?, fueron sacando plata, literalmente, ¿no?, del banco. Sí, justamente, tal como ustedes indican, desde el año 2021 es que se venía haciendo esta actividad por parte de un ex trabajador del Banco Estado y también justamente por una empresa externa que tenía colaboración con esta empresa. Entonces, en total, tal como han indicado, son 6.000, 6.000 millones, una cifra no menor que ellos trajeron del banco. Sí, ¿cuál sería el modo de operar en este caso? Porque estamos hablando de un ex trabajador, de una empresa externa, de una empresa informática y nos imaginamos que, bueno, la calidad de ex trabajador de banco es habitual, digamos. Es posible que una persona pueda trabajar en un banco, luego de un tiempo ya no lo hace, incluso puede cambiar de banco. ¿Cómo se resguarda en este caso la seguridad del banco en sí y de los clientes, evidentemente? Bueno, por lo general, dentro de los bancos hay ciertas políticas que apuntan a poder proteger el bienestar del banco, por así decirlo, todo lo relativo a los diversos datos que tiene el banco, poder resguardarlos y que personas externas al banco no accedan. Si bien sabemos que los trabajadores tienen acceso, sobre todo los que son del área IT, ¿cierto?, de tecnologías de la información, acceden a ciertas bases de datos o acceden a ciertos datos que son delicados de la empresa o también a redes y todos estos sistemas pueden ser vulnerados. Es por eso que muchas veces los bancos lo que realizan es poder enseñarle a sus trabajadores que no inserten, por ejemplo, pendrive, que no ingresen a links indebidos o links que le lleguen de repente a sus correos electrónicos porque muchas veces pueden ser intentos de poder acceder a la red interna del banco y, en consecuencia, que ellos realicen todas estas actividades ilícitas que finalmente estamos viendo que se han realizado. De momento, no existe una claridad del módulo operandi específico que se tomó acá porque, si bien esto es algo que se viene haciendo desde el 2021, pero lo más importante es que se haga la pericia como corresponde y el máximo detalle para poder entender qué fue todo lo que sucedió en este acontecimiento. Claro, el banco habla de manipulación de uno de los sistemas informáticos para obtener, por supuesto, estos beneficios económicos. Insisten, ¿no? Lo que ya comentábamos, que es la preocupación de todos quienes tienen cuentas o dinero ahí, que las cuentas, los fondos, los datos de las personas, de las empresas, instituciones, no están afectados por este ilícito y se encuentran bajo total resguardo. Pero, en este caso, donde un ex trabajador, otro trabajador también aparecería involucrado ahí con otra empresa, pueden hacerse de dinero del banco, uno podría pensar, o qué, mejor dicho, qué le hace pensar al banco, o qué certeza tenemos de que no se hayan obtenido datos u otras cosas de los clientes. Bueno, el comunicado oficial del banco dice que no se ha difundido información interna de los clientes o de trabajadores, ¿cierto? Que no se han visto afectadas, sí. O de cuentas o fondos, ¿cierto? Claro. Entonces, tal como indica, es algo bien delicado. El tema es cómo asegurar que esas cosas no sucedan en el futuro. Entonces, dentro de las políticas que siempre están mejorando en nuestro país, obvio, bueno, somos un país que está muy a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Hay muchas instituciones también que forman todo lo relativo a la ciberseguridad, pero Chile tiene un CECIR. Este CECIR viene siendo un organismo que se encarga de regular y también de dar recomendaciones a las distintas empresas financieras para que ellos puedan estar, más que nada, como en función de prevenir que estas cosas sucedan. Pero, a cierto tiempo, estos sucesos pasan. Entonces, bueno, es parte de las mismas políticas que van desarrollando cada una de las empresas de lo interno para poder prevenir esto. Sí, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Alcántara, es académico de la Universidad de Santiago, es especialista en telecomunicaciones y aplicaciones de la Facultad Tecnológica. O sea, mi pregunta es si es que, ¿qué tan resguardados estamos? En este caso, por supuesto, se presentó una querella y por eso lo supimos, ¿no? Pero también hay otros robos más pequeños, ¿no? Que no se alcanzan a saber porque las instituciones bancarias, uno de sus activos más importantes es la confianza justamente de los clientes, que permanezca el dinero ahí, que no se divulguen los datos de las personas, en fin. Entonces, ¿qué tan resguardados estamos acá? ¿Cómo alguien, cuando estamos hablando de tecnología, que se va acelerándose, ni siquiera día a día, es minuto a minuto, podemos tener la certeza de que si el banco dice, este o cualquier otro, no, nos han tocado los datos, podemos tener la certeza de que efectivamente nos hayan tocado los datos, no estoy diciendo que ellos falseen la información, sino que ni ellos sepan si es que los datos fueron filtrados o que hubo algún otro perjuicio para los clientes. Estas consultas, ¿cierto?, que todos los usuarios de los diversos bancos nos realizamos constantemente cuando pasan estos acontecimientos, son ciertas consultas que las pericias solamente pueden indicarnos, ¿cierto?, si es que han accedido o no. Entonces, apegándonos, ¿cierto?, al oficial que el banco ha comentado, de momento no hay certeza de que hayan ingresado a los datos de los clientes. Entonces, en ese sentido, por lo menos, ¿cierto?, hay tranquilidad para todos los que somos usuarios del Banco Estado. El tema importante, ¿cierto?, es que al hacer la pericia, ellos van a saber si accedieron o no y poder reafirmar esta información de manera oficial, esto es lo que nos han comentado hasta el momento. Obviamente, cuando pasan estos acontecimientos en las instituciones financieras, estas instituciones, obviamente, tienen una afectación a la imagen, obviamente, a la confianza que los diversos usuarios tenemos puestas en estos bancos, porque nosotros guardamos este dinero, ¿cierto?, en estos bancos, confiando en que no va a pasar nada con este dinero, pero en ciertas ocasiones podrían llegar a pasar ciertas cosas, porque siempre los sistemas están, protigen a poder tener algún ciberataque. Y en términos de la protección, ya no en términos del prestigio del banco, evidentemente, porque, como se dice, la credibilidad es un valor fundamental. Y en este caso se elige, en algunos casos, valga la redundancia, no informar. Pero desde el punto de vista de la protección, ¿qué sería más recomendable, profesor? ¿Que se diera a conocer cuando se produce algún tipo de vulneración? ¿O el secreto también juega un rol en el ámbito de la protección? Bueno, todo lo que tiene que ver con cómo responde un banco ante algún suceso de ciberataque, ¿cierto?, tiene que ver con tomar estas decisiones. Justamente usted ha dado el clavo, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver, le informamos o no a los usuarios. ¿Ha sucedido algo? Bueno, lo que comúnmente se ha realizado es emparentar la información a los usuarios para que ellos también puedan, obviamente, tomar sus decisiones asociadas. Pero lo que históricamente se ha venido realizando está asociado a informar de manera transparente a los usuarios. Porque eso también te genera esa otra confianza. Es como hemos tenido un problema, ha habido un error, y lo vamos a subsanar. De todas formas, te comentamos qué pasó tal y tal suceso. Y nos estamos buscando una solución, ¿cierto?, para poder dar una pronta respuesta, etc. Pero, obviamente, lo que se busca es que estas cosas no pasen, porque es muy delicado. No se puede jugar con la confianza, obviamente, de los usuarios de los bancos. Entonces, lo que ha hecho el Banco Estado, de momento, es poder informar de manera transparente. Hacemos hincapié en informar que las cuentas, fondos y datos de personas, empresas o instituciones, no están en absoluto afectados por este ilícito. Y se encuentran bajo total tres, cuatro. Así que, de momento, esa es la información que nos brinda el banco. Brinda también la información de qué fue lo que sucedió y qué medidas se están tomando para que no vuelva a suceder y no se vean afectados los clientes también. Gustavo Alcántara es académico de la Universidad de Santiago, especialista en telecomunicaciones y aplicaciones de la Facultad Tecnológica. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muy buenas. Buenas tardes.